¡Suscríbete! ¡Robot! 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Pues hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahora el hula hula, siguiendo siempre el ritmo, moviendo la cadera, manos en la cintura Hula 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Pues hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Pues hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahora el saltarín, siguiendo siempre el ritmo, saltando en el lugar, verás, te hará reír Salta, salta, saltarín Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Pues hacerlo como puedas, lo importante es intentar Llegamos al final Llegamos al final Y un poco más difícil Pescando los pasitos el baile se pondrá un robot Hula, hula Baila el twist Saltarín Saltarín ¡Terminó!